Música Ni son todos los que estamos, ni estamos todos los que son Faltan muchos personajes que demostraron su gran valía Aún no viven en recuerdo, el buen fermizado sea Lo dio todo por su pueblo, contra vientos y marea Y toda su vida fue defensor de una misma idea Nos vienen a la mente también otros hombres gaditanos Que han pasado la historia sin reconocerse su labor Que por mérito propio ganada tiene sobrada gloria Y al igual que nosotros han de levantarle su memoria Un gusto como premio por lo que a Cádiz se le aportó Ya va siendo hora de lograr De que el pueblo decida quién merece un monobendo Lo que toda la vida Cuatro más grandes, su preferido Nos han impuesto Y por qué no al paisano Ministro de Educación Gran alcalde Gaditano Republicano Que se llamó Eduardo Penal 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 Penal